Muy buenas a todos. Aprovechando el auge que están teniendo las Escape Room últimamente, hemos pensado que nuestra universidad debería tener la suya propia. Así que todos aquellos que estéis interesados en participar en la primera Escape Room de la Universidad de Cádiz, CSI UCA 1.0, no podéis faltar a la próxima noche de los investigadores, donde los participantes tendrán que encarnar el papel de jóvenes y nobeles investigadores forenses y sólo mediante la resolución del crimen serán capaces de escapar. ¡Os esperamos! ¡Gracias!